La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. La misa del domingo es un encuentro reiterado con el Señor, para que paso a paso vayamos descubriendo quién es Él y su influencia en nosotros sea cada vez mayor. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. ¡Alegría cuando me dijeron! ¡Alegría cuando me dijeron! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Estamos en el domingo decimosegundo del Tiempo Ordinario, y celebramos también hoy el Día del Padre. Felicitamos a todos los padres de familia, a los padres venezolanos, y también pedimos por los padres difuntos. Y Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube, por las intenciones de las personas que participan del Santo Rosario. Invocamos la paz por Jerusalén, también en acción de gracias a Dios, y a Nuestra Madre Santísima, por el cumpleaños de María José Angulo, por el eterno descanso del Padre Steven, de Carmen Emil de García, viuda de Rosales, de Yomaira Luz Pompo, de Elsa Roja, Anunciación Orduz, de José Jesús Alvarado, de Nero Severín, de Tulia Caña, Humberto Caña, Cruz Delia, José Eduardo Contrera Pinto, de Carlos Julio, en el primer día del novenario, de Pedro Antonio Contrera, de Ubaldo Isaá Becerra, de Nero Jesús Sánchez, a sus trece meses de fallecido, de Oscar Burgo Rivera, de Dori Bustamante de Moreno, a sus treinta y cinco años, y de José de las Mercedes Viva, por la salud mundial, por la pronta recuperación de nuestros hermanos enfermos, del Padre Luis Chávez, del Padre Jesús Manuel Pernilla, y también de Inés Méndez, en acción de gracia al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, a Santa Lucía, a San Rafael, y al Beato Dr. José Gregorio Hernández. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a paz a los hombres que ama al Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Señor Hijo único. Señor C collo de Dios, Hijo del Padre. Tú, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Amén. 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 Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. del libro de Jot el señor habló a Jot desde la tormenta y le dijo yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije hasta aquí llegarás no más allá aquí se romperá la arrogancia de tus olas palabra de Dios y alabamos Señor Demos gracias al Señor por sus bondades Demos gracias al Señor por sus bondades los que la mar surcaban con sus naves por las aguas inmensas negociando el poder del Señor y sus prodigios en medio del abismo contemplaron Demos gracias al Señor por sus bondades habló el Señor y un viento huracanado las olas se encrespó al cielo y al abismo eran lanzados sobrecogidos de terror Demos gracias al Señor por sus bondades clamaron al Señor y él los libró de sus congojas cambió la tempestad en suave brisa y apaciguó las olas Demos gracias al Señor por sus bondades Se alegraron al ver la mar tranquila y el Señor los llevó al puerto anhelado Den gracias al Señor por los prodigios que su amor por el hombre ha realizado Demos gracias al Señor por sus bondades De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos todos murieron Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos sino para aquel que murió y resucitó por ellos Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios ahora ya no lo hacemos El que vive según Cristo es una criatura nueva Para él todo lo viejo ha pasado Ya todo es nuevo Palabra de Dios Te alabamos Señor Junto a ti Jesús Rezaré Tu palabra quiero vivir Tú me haces sencillo Señor Tú me haces sencillo Señor En tus manos me dejaré Aleluya 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 Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con él Del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos Vamos a la otra orilla del lago Entonces los discípulos despidieron a la gente Y condujeron a Jesús En la misma barca en que estaba Y iban además otras barcas De pronto se desató un fuerte viento Y las olas se estrellaban contra la barca Y las iban llenando de agua Jesús dormía en la popa Reclinado sobre un cojín Lo despertaron y le dijeron Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó Reprendió al viento Y dijo al mar Cállate, emundese Entonces el viento cesó Y sobrevino una gran calma Jesús le dijo ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados Y se decían unos a otros ¿Quién es este? ¿A quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor Estamos en el domingo Décimo segundo del tiempo ordinario Y en este domingo coincide Con el día del Padre Felicitamos a todos los papabios en su día Y por eso Hoy el evangelio que hemos escuchado Nos dice Que tenemos que tener En nuestro corazón Una inmensa confianza en el Señor Repito Hay que tener en el corazón de cada uno Una inmensa confianza en el Señor Confiamos en los amigos que está bien En los vecinos En los compañeros Pero a Dios lo dejamos en el último lugar Y recordemos la jerarquía de valores Siempre colocar a Dios en el centro de nuestra vida Y hoy la lectura nos invita a eso Al corazón Llevarlo a esa confianza en el Señor Nos han narrado hoy Jesús Que se encontraba o iba a la otra orilla Del lago Tiberiade Montado en una barca Junto con sus discípulos Y que de pronto sobrevino Una fuerte tempestad Y las olas iban llenando la barca de agua Jesús dormía Y el caso es que los discípulos Muy asustados Lo despertaron Y le dijeron No te importa que nos juntamos Uno piensa que claro que lo que importa Unos piensan que claro que lo más importante De aquellos discípulos de Jesús Era Jesús eran sus íntimos Pero a veces A verse ellos Entre las olas del viento Ellos pierden la fe Y Jesús muchas veces permite Que sus amigos pasen problemas y apuros Precisamente para que acuden a él Y crezcan en la confianza En su poder Y en su amor Por eso Jesús le responde Actuando Diciéndole Al mar Cállate Y mudese Entonces el viento cesó Y sobrevino una gran calma Jesús les dijo ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Como diciéndole ¿Qué les puede pasar Estando yo con ustedes? Y esta reflexión del evangelio Nos pasa a nosotros Recordemos que la barca La comparamos con la iglesia Y en la iglesia hay muchas personas Que tienen miedo Miedo a ser criticado Miedo a ser visto Al que dirán Y hoy los discípulos Que eran los más íntimos de Jesús Tuvieron miedo Estando Jesús con ellos Y por eso es importante Jesús permite eso Que pasen los problemas Que pasemos a puro Porque él quiere que nosotros Crezcamos en la confianza Y en el poder Y en el amor a él La barca sacudida Por la sola Puede ser un símbolo De la iglesia del Señor Y también de cada uno De nosotros Todos sabemos Cuántos problemas Hay en la iglesia Pero los problemas De Jesús Hecha a Pedro Como el primer papa De la iglesia No puede faltar nunca A Pedro Como el primer papa De la iglesia Y Jesús le dice A Pedro Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y las puertas Del infierno Nunca prelacerán Contra ella Ese es el mandato La iglesia somos todo A veces pensamos Que porque yo soy El único que arreglo O yo soy el único Que hago cosas Dentro de la iglesia Y si las personas No vuelven La iglesia se va a acabar No La iglesia sigue Si cambian al padre Pues la iglesia sigue Si los servidores Ya no vienen más También la iglesia sigue Y por eso es importante Que nadie Es indispensable A veces pensamos Eso Este oficio Lo hace puramente Una sola persona Y si esa persona No viene La iglesia no va A continuar No Cuántos problemas Hay en la iglesia Pero la promesa De Jesús Echa a Pedro Y le dice Que la iglesia Somos todos nosotros Por eso tenemos Que servir Dentro de la iglesia Y ya pensando En cada uno De nosotros Cuántas veces Cuántas veces Nos pasa a nosotros Algo parecido A lo que le pasó A los discípulos De Jesús Si tenemos Fe en Jesús Confiamos en Él Pero nuestra fe Y nuestra confianza Son débiles Y al menor De la dificultad Ya dudamos De su poder Y de su amor Y nos asustamos Y casi Nos desesperamos Y Él Tiene que decirnos Lo que les dijo A sus primeros discípulos Hombres de poca fe ¿Por qué se han asustado Estando yo Con ustedes? Y aquí podemos Hacernos una pregunta Con el día Del padre ¿Tendría alguna relación Este evangelio Que acabamos De escuchar Con el día Del padre Que hoy Celebramos En Venezuela Pues si tiene Mucha razón Hoy es el día Del padre Sabemos que el día Del padre Son todos los días Y el papa San Juan Pablo II Decía lo siguiente El padre Debe ser En su familia Un reflejo De Dios padre Y de Cristo Jesús De modo que los hijos Puedan conocer Quien es Dios Al sentirse amado Y educado Por un buen padre Han escuchado bien Los padres de familia El padre Debe ser En su familia Un reflejo De Dios padre Y de Cristo Jesús Y por tanto Hacer que sus hijos Se sientan Hacia ellos Aquel profundo Respeto Por una parte Y aquella Gran confianza Y amor Por otra Que tenemos Que sentir Hacia Dios Padre Y hacia Cristo Jesús Nuestro Señor Por eso La vocación Más profunda Del hombre Es la de ser Padre Como la vocación Más profunda De la mujer Es la de ser Madre Y esto Y esto es así Porque Dios Es padre Y el hombre Ha sido creado A imagen Y semejanza De Dios Hay dos modos De ser padre Primero Ser padre De familia En un hogar Esa es la vocación De la mayoría De los varones Y en segundo lugar Ser padre Espiritual En una comunidad Cuando Dios Llama A la vocación Sacerdotal Ser padre Consiste En generar Una nueva vida Y desarrollarla Hasta la plenitud Ser padre Por tanto No está solo En generar Nuevos hijos Sino también Y precisamente En educarlo Hasta sacar De cada uno De ellos Un perfecto Hombre o mujer Y un perfecto Cristiano Es en generar Hijo Y no educarlo Humana Y cristianamente Es una gravísima Falta de responsabilidad De parte De los padres Para educar Bien a los hijos Hace falta Papá Y mamá De la misma manera Que para engendrar A los hijos Hace falta Papá Y mamá Y así también Para educarlos Debidamente Hace falta No solo la mamá Sino también El papá La ausencia De la figura Del padre En el hogar O la falta Del testimonio De amor Y cercanía Del padre Hacia los hijos Crean en esto Muchas veces Trauma psicológico Que no son fáciles De subsanar O al menos Crean Carencia seria De valores Importante En cambio La presencia De un padre Ejemplar Responsable Y cariñoso En la familia Ayuda A muchos También Para la educación Integral De los niños Y jóvenes Los niños Al que En una catequesis Le explicaba La catequista Que Dios Nuestro Padre Racionó Diciendo Entonces Dios debe ser Muy malo Porque mi papá Ha sido muy malo Conmigo En cambio Santa Teresita Del niño Jesús Que tuvo un padre Que fue santo Dijo Si mi papá Me ama tanto Cuanto Me amará Dios Oremos mucho En este día Por nuestros padres Por el eterno Descanso De los que ya Murieron Y para que Todos los que Vivan todavía Sea muy Responsable Y a los niños Y jóvenes Les decimos Si tiene la suerte De tener un buen Papá Agradecele Mucho a Dios Esta gracia Y corresponde A esta gracia Respetándolo Amándolo Obedeciéndole Y ayudándole A sus padres Y si no conoce A su papá O no viven Con ustedes O no es tan bueno Como quisiera Igualmente Respetanlo Aménlo Oren mucho Por él Para que se convierta A Dios Y en adelante Sea un papá Bueno Y a todos los niños Y jóvenes Les decimos también Hoy Que piensen Como aquella Muchacha Que decía En una convivencia De la juventud No está ya En nuestras manos Formar a nuestros padres Pero si está En nuestras manos Formar a los padres De nuestros hijos Que somos nosotros Y en el concilio plenario De Venezuela Los obispos Venezolanos Decían Que hay que insistir Mucho En la pastoral Familiar Promover Las actividades Familiares Que destaquen En la figura Del padre Y fortalecer La celebración Del día Del padre Por eso La verdadera Formación Es la receta La clave De todo Y en la historia De la iglesia Hemos tenido Muchos padres De familia Que fueron ejemplares Y santos Y reconocidos Por ejemplo Tenemos a San José El esposo De María Y el custodio Y redentor Tenemos también A San Luis Martín Padre de Santa Teresita Del niño Jesús A Santo Santo Tomás Moro Político Y Martín A San Isidro Labrador Que se santificó Con una sencilla Vida familiar Y trabajó En el campo Han habido Muchos santos Dentro de la iglesia Que han sido Padres ejemplar Y que también Ayuda En la formación De la familia Y pensamos También En dos últimos Papas Especialmente El Papa San Juan Pablo II Y él le decía Todo se lo debo A mi papá Que le dio Mucho ejemplo De vida Y el Papa Emérito Benedicto XVI Por ejemplo El Papa San Juan Pablo II Tuvo un papá Muy bueno Y virtuoso De que el Papa Dio este testimonio A un periodista Y decía Mi padre Era admirable El mero hecho De verlo Arrodillarse Para rezar Tuvo una influencia Decisiva En mis años De juventud Era tan exigente Consigo mismo Que bastaba Su ejemplo Para inculcarnos Disciplina Y el sentido Del deber Era una persona Excepcional Eso lo decía Este gran Papa El Papa San Juan Pablo II Que gracias Al ejemplo Y a la disciplina De su papá Él Se formó Muy bien Y también El gran Papa Benedicto XVI En un encuentro Mundial de la familia En Italia Ante la pregunta De una niña Que le dijo Que le gustaría Que le gustaría Saber Algo de su familia Cuando él era pequeño Como ella Y el Papa Le contestó Mi padre Nos explicaba En la lectura De la misa Del domingo Antes de ir a misa Todos juntos Padres e hijos Luego en casa Era muy importante Una buena comida Todos reunidos En familia Todos cantábamos Mi padre Tocaba la cítara Y mi hermano mayor Era un gran músico También hacíamos Viajes juntos Éramos un solo corazón Y una sola alma Y el amor recíproco Que había entre nosotros Era grande Y así se podía Superar Las dificultades Veíamos que La bondad de Dios Se reflejaba En los padres Y en los hermanos En este clima De confianza Y de amor Éramos felices Y por eso Es importante Hoy en el día Del padre Rescatar O resaltar La figura Del padre Por eso La vocación Más profunda Del hombre Es ser padre Y ser padre Consiste En engendrar Una nueva vida Y desarrollarla A la plenitud Humanamente Y cristianamente Y para educar Bien a los hijos Hace falta Papá y mamá Por eso Felicitamos Hoy A todos los padres Que nos escuchan Por radio Natividad Y a todos los padres Del mundo entero Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Pobre gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Ponzo Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Suido a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivo Se ha muerto Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión En la comunión de los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén A la oración De los fieles Vamos a responder Aumenta Señor En nosotros La esperanza Aumenta En nosotros La gracia De poder confiar Amar Y ayudar más Sabiendo que siempre Contamos Con tu presencia En medio De las crisis Que vivimos Como país Aumenta Señor En nosotros La esperanza Por el Papa Nuestros obispos Y pastores Que configurados A ti Nos acompañan En medio De estas tormentas Y ayúdales En sus necesidades Roguemos Al Señor Aumenta Señor En nosotros La esperanza Por todas Las iniciativas De la Iglesia Orientadas Para el bien De las personas Por los que Sintiéndose Agobiados Pierden Las ganas De seguir adelante Para que Tus discípulos Les den la confianza De volver a comenzar De volver a comenzar Roguemos Al Señor Aumenta Señor En nosotros La esperanza Por los que Tienen la responsabilidad De dirigir Las iglesias Domésticas Por los educadores Y catequistas Que con empeño Que con empeño Y generosidad Muestran a niños Y jóvenes La sociedad Diferente Que quiere Jesús Roguemos Al Señor Aumenta Señor En nosotros La esperanza Por todos Por todos Los jóvenes Que aún En medio De las tormentas De la vida Los vicios Y seducciones Encuentran A alguien Que les muestren Tu presencia Señor Y les lleven A puertos Seguros Roguemos Al Señor Aumenta Señor En nosotros La esperanza Por quienes Desde la humildad De su vida Son portadores De esperanzas Para que sigan Edificando En nuestra patria La sociedad Del amor Roguemos Al Señor Aumenta Señor En nosotros La esperanza Por las intenciones Monseñor Mario Moronta De los que nos De los que nos Escuchan Por Radio Natividad Instagram Facebook Y Youtube Por las intenciones El Santo Rosario Invocamos La paz Por Jerusalén Y en acción De gracias A Dios Y a nuestra Madre Santísima Por el cumpleaños De María José Angulo Roguemos Al Señor Por la salud Mundial Por la salud De Inés Mendes Del padre Luis Chávez Y de Jesús Manuel Pernilla Y por la salud Mundial Y la recuperación De nuestros hermanos Enfermos Roguemos Al Señor Por nuestros hermanos Difuntos Por el padre Steven Por Carmen Emilde Yomaira Elsa Anunciación José Jesús Nerio Tulia Humberto Cruz Delia José Eduardo Carlos Julio Carlos Julio Recibe el don del vino Y el pan Recibe el don del vino Recibe el don del vino Recibe Señor Llo Símbolo De la vida Símbolo Del amor Símbolo Del esfuerzo Recibe El Señor Símbolo De la vida Símbolo Del amor Símbolo Del El esfuerzo, recibelo Señor, recibe el don del vino y el pan, recibelo Señor, recibe el don del vino y el pan, recibelo Señor, es algo que nos cuesta, es fruto del sudor. Es el sustento diario, recibelo Señor, es algo que nos cuesta, es fruto del sudor, es el sustento diario, recibelo Señor, recibe el don del vino y el pan, recibelo Señor, recibe el don del vino y el pan, recibelo Señor. El don de la alegría, recibelo Señor, de nuestra juventud, recibelo Señor, recibe el don del vino y el pan, recibelo Señor, recibe el don del vino y el pan, recibelo Señor. Orar hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, por medio de la cual, tú te dignas hacernos partícipe de los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Santo, cantamos unánime el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 Oh sana, oh sana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de tu vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven, Carmen, Yomaira, Elsa Anunciación, José Jesús Nerio, Tulia Humberto, José Eduardo, Carlos Julio, Pedro Antonio, Ubaldo Nerio Jesús, Oscar Dori y José de las Mercedes. Que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítolos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conciernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Hoy es el reino, en su poder y la gloria, porque siempre es Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con todo el Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. danos, que quitas el pecado del mundo. cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. danos la paz. danos la paz. hermanos, este es Cristo, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitado a esta cena. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. fai. fai. Gracias. 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 Nunca imaginaste que en este pedazo de paz está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Queriéndote salvar. Oh Jesús, divino tesoro, allí estás, allí estás, esperando por nosotros, allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Alma de Cristo santificano, cuerpo de Cristo sálvano, sangre de Cristo embriágano, agua del costado de Cristo lávano, pasión de Cristo confórtano, oh mi buen Jesús, oye no, dentro de tu llaga se escóndenos. No permita que nos separemos de ti, del enemigo malo defiéndanos, en la hora de la muerte llámanos y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima, por la salud mundial, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Por los padres difuntos, concédele al Señor el descanso eterno, descansen en paz. Oración a San José. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de implorar el auxilio de su Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio, por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te estuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelva benigno en los ojos a la herencia que con sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio, socorra nuestras necesidades. Protege, oh provintísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparte de nosotros toda mancha de error y de corrupción. Asístenos propicios del cielo, fortísimo Libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo libraste, San Niño Jesús, del inminente peligro de la vida, así ahora defienda la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protegernos con perpetuo patrocinio para que ejemplo tuyo y sostenido por tu auxilio podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos las eternas bienaventuranzas, así sea. Oremos Señor, Tú que nos has renovado con el cuerpo y la sangre de Tu Hijo, considero que la participación en esta Eucaristía nos ayuda a obtener la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Pueden irse en paz. Demos gracias al Señor, Demos gracias, Demos gracias al Señor, Demos gracias al Señor, Demos gracias, Demos gracias al Señor. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén